que un menor perdió la mano en Honduras por la explosión de un pirotécnico. Con él ya son 10 menores que sufren lesiones por manipular ese tipo de explosivos. Vamos a ver. Nuevamente la tragedia se hizo presente en la vida de un menor de edad, cuando un artefacto de pólvora popularmente conocido como cebolla le detonó en sus manos, dejando al joven con graves lesiones, obligando a los doctores del materno infantil a amputarle toda su extremidad superior izquierda, convirtiéndose en el tercer menor de edad ingresado a centros asistenciales por estos artefactos. Un joven de 17 años de Camasca que ha perdido su mano por completo, le explotó una cebolla y ha sido amputado por el servicio de ortopedia pediátrica. La Fundación Hondureña para el Niño Quemado ya reporta más de 10 personas hospitalizadas, entre ellos niños y adultos por quemaduras de pólvora y de otro tipo. Son 10 menores, aproximadamente el 95% de la capacidad hospitalaria pues estaba ocupada por estos infantes. El incidente llama a las autoridades del Ministerio Público y otras instituciones a redoblar esfuerzos y ser más estrictos con las sanciones a personas que se les encuentre en almacenamiento y distribución de estos productos. Es terrible, aquí en nuestro país, en Perú, casi el 84% de ese tipo de accidentes ocurren en la casa. La mayoría de las víctimas son niños menores de 5 años. Yo entiendo que parte de la celebración de Navidad, de esas fiestas, son los pirotécnicos, no es algo que yo comparto, lo entiendo, pero tengan mucho cuidado en casa con los niños. Los niños que manipulan los botecillos, cualquier tipo de explosivos. ¿Por qué? Porque en algún momento usted lo prende, si está acompañado de los niños, no explota y nunca falta un niño que se acerca por curioso y dice, papá, no explotó, o mira a mi primo o a su hermano, no explotó, y lo agarra con la mano y ocurre una estrategia. Las manos de los pequeños son muy, muy chiquitas, sus huesos no tienen la densidad que puede tener un adulto. Pero una explosión, lamentablemente, de un aparato de ese tipo, siempre termina con la amputación de uno o más dedos, si es que no pierde la mano, como en el caso de ese joven. Claro, y tenemos que también reaprender, porque probablemente muchos dicen, ay, pero cuando yo era niño reventaba todo y no me pasó nada, y era parte de la experiencia y de la vivencia navideña, y no, y al contrario, probablemente uno tiene muchas anécdotas y muchos recuerdos bonitos alrededor de la piroteña, pero hemos aprendido más, tenemos más información, muchos se hacen de manera artesanal, de venta ilegal, lamentablemente, no ni siquiera en estos asuntos autorizados que garantizan cierto control de calidad sobre el producto que se vende. Pero a pesar de todos los productos legales que se venden, sigue siendo un riesgo, sigue siendo pólvora, sigue contaminando el ambiente, sigue haciéndole daño a los bebés, a los adultos mayores, a las mascotas, que el ruido hace que sea muy difícil pasar estas fiestas. Los niños, las personas autistas, no solamente niños. Niños y personas mayores. Que sufren de autismo. Por supuesto, lo pasan muy, muy mal. De verdad, no somos conscientes de que por celebrar nosotros, cómo impactamos y dañamos tanto a nuestro alrededor. Así es, y hay un dato muy importante. Tú bien señalas, uno decía, bueno, yo cuando era niño, yo cuando era niño hacía lo mismo, pero no era consciente que a esa hora, en los hospitales, están atendiendo a gran cantidad de niños y personas mayores con quemaduras graves, niños amputados. No era consciente, pero en ese momento me estaba divirtiendo, estaba con mis amigos, con mi familia, qué sé yo, pero ahora uno sí toma conciencia de todo eso. Y el caso de este pequeño, por ejemplo, en Honduras, que aún no llega la Navidad, o sea, faltan casi 15 días, o sea, estamos un poco más de 10 días para Navidad, y la Navidad que él va a tener, o sea, ha perdido la mano. O sea, ya no es algo que se va a volver a recuperar. Y esto pasa también en nuestro país. Son casi 2.000 niños que reciben atenciones médicas por este tipo de situaciones, de accidentes que ocurren en casa. Veíamos también lo que pasa con las quemaduras, por la comida, con diferentes cosas, con los artefactos eléctricos. Tengan mucho cuidado con los pirotécnicos. Entiendo que es parte de la celebración, pero eso se puede hacer con responsabilidad y con mucho cuidado en especial por los niños.